Hola amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bogli y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Hola amigos del ajedrez, vamos a estudiar hoy algunos aspectos de la estructura de peones. Este vídeo lo titulo estructura despliegue eficiente de peones. El destacado ajedrecista francés y músico del siglo 18 Filidor llamó a los peones el alma del ajedrez. Sobre esto estamos haciendo una serie de vídeos también. Y esto no es casual porque los peones son los que le dan vida a las piezas. Su ubicación es un factor posicional importante. Como ha visto en muchas partidas, los peones toman parte activa de la lucha por el centro. Algunas cumplen la función de protección para proporcionar seguridad al rey cuando cubren la posición del enroque. Los peones cubren a su rey en esta posición que estamos mostrando en el mini diagrama que son F2, G2 y H2. Por su parte, las negras tienen como cobertura los peones F7, G7 y H7. Deben avanzar solamente como último recurso y con sumo cuidado y convertirse en una presa fácil de las piezas del oponente. Las unidades de batalla más débiles, en este caso supuestamente los peones, tienen una peculiaridad esencial que las distingue de otras piezas. No pueden regresar. Veamos algunos movimientos de estos peones por parte de las blancas, pero que son válidos para las negras. También en caso de F3, por ejemplo, F6. Los movimientos que vamos a realizar con las blancas ahora y su explicación también le sirven a las negras. Las blancas pueden jugar varios peones como son, por ejemplo, el avance F3, que debilita la diagonal de G1 a A7. También en la posición inicial pueden realizar el avance G3, pero esto deja débil en la casilla F3 y H3, así como la diagonal de H1 a A8. Otro movimiento típico en estas posiciones son H3, que es un movimiento bastante sano y uno de los más empleados porque deja al rey un escape y dejarlo encerrado también puede causar perjuicio en ciertas maniobras, pero también deja debilidades en la diagonal de H2 a B8. Debilita la casilla G3, que es muy peligroso para el enroque cuando existe un alfil en la diagonal G1 a A7 por parte de las negras, claramente. Seguimos con el avance F4. Normalmente este avance de peón se emplea en muchas aperturas para iniciar ataque en el ala de rey, pero no siempre es efectivo por la apertura de la diagonal G1 a A7, que puede causar problemas al enroque de las blancas y de las negras si efectúan F5. Otro avance característico es G4, que también tiene un carácter agresivo, aunque deja delicadamente debilitado el enroque en la diagonal de H1 a A8 y las casillas F3 y H3. También las casillas F4 y H4 son considerablemente débiles. Ahora, H4. En esta generación de computadora, este avance está muy de moda y tiene objetivos tanto estratégicos como el avance H4, H5 para debilitar el enroque enemigo, como de ataque. Apoyo, por ejemplo, a una pieza en G5. Todos estos movimientos son relativos, pues tienen sus ventajas y desventajas según la posición que ocupe el resto de las piezas. Por eso es que se debe tener mucho cuidado en el momento de realizar cualquier tipo de estos movimientos que hemos indicado. Veamos este otro diagrama. Un mal movimiento, digamos, de alfil o caballo puede corregirse a costa del tiempo, pero corregir un mal movimiento de peón, sin embargo, es imposible. Esto es algo que siempre debes tener en cuenta. Un movimiento indiscriminado de peones siempre es dañino, ya que esto podría crear cuadros débiles que pueden ser ocupados por las piezas del enemigo. Si estas casillas se encuentran cerca del rey, se pueden usar para un ataque, como mostramos en este diagrama, donde las blancas están amenazando mate en G7 debido a que lograron poner su dama en H6 casilla débil y el alfil de E5 domina la diagonal de A1 H8, producto también de la debilidad del avance G6. Esta es otra posición donde las debilidades de la estructura de peones permiten a las piezas blancas dominar muchas casillas peligrosas, si el rey está cerca de ella. Aquí la dama, conjuntamente con el alfil, puede amenazar mate o amenaza mate en F7 y con la dama en H8. Este ejemplo tiene dañada la estructura del enroque blanco, que está amenazado de mate. En F4 podría estar también un caballo, que es indesalojable por los peones, lo que pone de manifiesto esta estructura tan débil. Hay que tener mucho cuidado cuando se provocan cambios de pieza o se permiten cambios de pieza que debiliten la estructura de peones en el enroque o en el futuro enroque. Veamos la siguiente posición. Los peones permiten captura de espacio. Son el medio perfecto para capturar casillas en cualquier parte del tablero, especialmente en el centro. Las más efectivas para este propósito son las estructuras de peones, como en esta posición que mostramos donde los tres peones blancos controlan cinco casillas centrales. También los peones pueden formar las llamadas cadenas de peones, lo que significa que los mismos están ubicados en una diagonal, protegiéndose unos a otros. Tal formación crea oportunidades para maniobrar con las piezas y restringe la movilidad de las piezas del oponente. El inconveniente de esta formación es que deja las casillas laterales a ellos débiles. En la posición que mostramos, C4, D5 y F5 son casillas débiles y dicha cadena puede ser atacada por peones en su base. Por ejemplo, la base de esta cadena es C3, así como el peón de D4 puede ser atacado con C5 y el puesto más avanzado es E5 por medio del avance de un peón a F6. Pero las cadenas de peones también ganan espacio, como usted puede comprobar en esa posición. Y ahora para convencernos de la corrección de lo que dijimos anteriormente, estudiemos a los siguientes dos encuentros instructivos. Este primero es entre Spielman y Bali, efectuado en el año 1929, que comenzó con una defensa francesa, E4, E6, D4 y D5. El blanco respondió caballo C3 y caballo F6. Ahora, para no entrar en líneas teóricas, decidió el blanco la variante del cambio E por D5 y E por D5. Alfil G5, alfil E7 y alfil D3. Caballo C6, caballo GAE2 y ahora las negras pierden un tiempo con caballo B4 queriendo. Con ello gana la pareja del file. Sin embargo, más consistente aquí hubiera sido el enroque corto, con un juego muy lógico y natural. Luego de caballo B4, caballo G3, caballo por D3 jaque, dama por D3. Ahora es obvio que las blancas han superado a su ponente en el desarrollo. Su caballo apunta a la casilla F5 donde creará amenazas directas contra el rey negro. ¿Quién jugó ahora? G6. Esto en realidad es una imprudencia. Las negras evitan que el caballo blanco salte a F5, pero debilita irreparablemente su disposición de peones donde enrocarán posteriormente. Sin embargo, jugando H6 no había razón para entrar en pánico. Después de alfil F4, enroque corto, enroque corto y alfil D6 podrían haber mantenido el balance en una posición estructural muy sana. Tras G6, el blanco enroque corto, C6 y torre Ae1. Con la amenaza de alfil F6. Además, en algunas variantes es conveniente tener la torre en F1 para apoyar el avance del peón a F4. El negro respondió con enroque corto. Sin embargo, en caso de realizar el desarrollo alfil E6, las blancas inmediatamente crearían una ofensiva por medio de F4. En el ajedrez, como en la vida, todo es relativo. En este caso, el avance F4 es fuerte, a diferencia de otras posiciones que debilita la diagonal de G1 a A7, como habíamos visto en uno de los diagramas. En este análisis seguiría enroque y ahora F5, con una iniciativa muy fuerte por parte del blanco. Luego del enroque siguió el siguiente movimiento, que les aconsejo que aquí detengan el vídeo e intenten por parte de las blancas encontrar la combinación que Spielmann realizó. F4 y fue el fuerte sacrificio de calidad torre por E7. Basado este sacrificio en la clavada del caballo F6, el cual no tiene protección de peones debido al avance G6. Lógicamente, dama por E7 y ahora dama F3. Ponemos presión sobre F6, forzando a rey G7. Nuevamente, si usted encontró la jugada torre de E1 por E7 y dama F3, debe haber encontrado la siguiente jugada del blanco que culmina la combinación, que fue el movimiento caballo de C a E4. Un sacrificio temporal para recuperar el material posteriormente y quedarse incluso con más ventaja posicional. D por E4, caballo por E4. El caballo de F6 es atacado tres veces y los recursos defensivos están agotados. Por esa razón, el negro jugó dama E6, alejándose de la posible captura de su dama. Tras alfil F6 jaque, rey G8 y dama F4, el negro tuvo que abandonar. No puede evitar que la dama blanca llegue a la casilla H6 como resultado del movimiento descuidado con el peón de G6, como mencionamos al principio del vídeo. Pasemos ahora a ver otra partida, esta vez entre Keres y Terpugov, celebrada en Moscú en 1951. Keres inició el juego con D4, D5 y C4. Caballo C6. Esta es la conocida defensa Chigori. Esta apertura lleva dicho nombre en honor a su creador, el gran maestro de ajedrez ruso del siglo XIX, Mijail Chigori. El negro concede el centro y luego organiza una presión sobre el mismo. Keres jugó caballo C3. Sin embargo, existen otras continuaciones como C por D5, dama por D5, E3, E5, caballo C3, alfil B4. Pero esto solo ayudaría al rápido desarrollo de las negras. Otra continuación es el desarrollo caballo F3, que es una de las líneas más empleadas en esta posición. Keres había jugado caballo C3, caballo F6, caballo F3 y alfil G4. La captura del peón en C4 dejaría a las blancas con un fuerte centro de peones tras E4, con dos infantes en D4 y en E4. El peón de C4 finalmente caería. Después de alfil G4, C por D5 inicio para crear un fuerte centro de peones. Caballo por D5, E4, alfil por F3. A primera vista, con este movimiento, las negras interrumpen la armonía de los peones de las blancas, ya que aparecen peones débiles. Sin embargo, el peón que aparecerá en F3 jugará un papel importante en el fortalecimiento del peón central E4. Probablemente hubiera sido mejor no intercambiar el alfil de G4 por el caballo y realizar el retroceso caballo B6. A la captura del caballo en F3 siguió G por F3 y ahora caballo B6. El cambio caballo por C3 y B por C3 permitiría al blanco tener la ventaja de los alfiles, además de un centro fortalecido con peones. Estos cambios también facilitan columnas abiertas a las torres como son las columnas G y B. Pero debemos prestar atención a las casillas débiles F4 y C4 que podrían ser utilizadas por las negras si no se tiene cuidado. Sobre todo la casilla F4 porque el cambio de los alfiles de casillas negras podrían dejar instalado allí un caballo causando una gran molestia. Después de la retirada caballo B6, el blanco avanza D5. La cadena de peones se vuelve amenazante, comienza a capturar nuevos territorios. Es difícil atacar la base de peones por medio G5 y G4. Caballo B8, alfil F4. Vemos en esta posición como la estructura de peones de las blancas restringe la actividad del contrario y facilita la movilidad de las piezas blancas. C6. Este es uno de los métodos para atacar una cadena de peones, aunque en esta posición no es tan dañino para el blanco. Caballo D8, D7 sería respondido con caballo B5, amenazando el peón de C7 con una gran ventaja de las blancas. Tras C6, Db3. Las blancas continúan desarrollando sus piezas, mientras que las posibilidades de las negras son limitadas porque su posición está muy restringida. Caballo D8 a D7. Si en lugar de ello se captura el peón, C por D5, entonces vendría el molesto jaque alfil B5 jaque. Caballo D8 a D7. Torre D1. Presionando en la columna D. D por E4. Y tras caballo D5, las negras no pueden salvar su caballo de D7 después del cambio de caballos en B6. Caballo D8 a D7. Torre D1. Y dama C8. En esta posición usted puede observar como la torre de D1 presiona en la columna D a lo que el negro respondió dama C8 intentando salir de la peligrosa posición de la torre. Sin embargo, ahora surge una nueva clavada, no menos amenazante, como es alfil H3, amenazando abrir la columna D y cambiar en B6, con lo cual el caballo de D7 quedaría clavado y de una manera fatal. G6, la única forma de defenderse contra la clavada es bloquear el alfil H3 por medio de F5. El negro tiene éxito en esto, pero ya no puede salvar su juego. Caballo A4. F5. Bloqueando la actividad del alfil. En caso del cambio de caballo por E4, seguiría D por C6, lo cual decide tras la presión del alfil de H3 y la torre D1 contra el caballo de D7. F5, caballo por B6 y A por B6. No era correcto, caballo por B6, en vista de alfil E5, torre G8 y D por C6, con una amenaza muy fuerte sobre la torre D8. Sería una posición completamente perdida, aunque, a decir verdad, después de A por B6, las negras tampoco tienen mucha salvación. E por F5, caballo por C5, caballo por C5, dama por B6. Las blancas ahora hicieron uso del recurso de la captura al paso D por E6. El negro estaba esperanzado en la siguiente continuación, alfil por E5, torre A6, y ahora que las blancas jueguen con cuidado con Dama C7, porque la esperanza negra estaba en que, después de Dama B4, seguiría caballo de 3 jaque ganando la Dama Blanca. Pero tras Dama C7, el cambio de Dama, Dama por C7, alfil por C7, torre por A2, para buscar la salvación en este final por parte de las negras, era su esperanza. Pero, por desgracia, la cadena de peones vuelve a entrar en la batalla. Este final sería claramente muy favorable a las blancas. que habían jugado D por E6, mucho más fuerte que alfil por E5, torre A6, F6, los dos peones pasados deciden. Las blancas aquí están sacrificando, entre comillas, su dama. Ellas jugaron caballo por E6. La Dama en realidad no puede ser capturada, después de torre por B6, F7 jaque, rey E7, el rey recibe un jaque mate en el centro del tablero con alfil G5. Caballo por E6, Dama B3. Ahora, la clavada por la diagonal H3, C8, es la que decide el resultado. Rey F7, en roque corto. Aquí podemos señalar, en realidad, la mala estructura que habíamos indicado en uno de los diagramas que tienen las negras en esta posición. Pero, en realidad, esto ahora es insignificante, debido a la mala posición que tienen las negras con su rey en el centro y la gran desventaja posicional y material de la misma. Ya sin esperanzas, en esta posición, siguió C5, torre Df, Ae1, C4, Dama B5. Y, en vista de la amenaza torre D7, el negro decidió abandonar. En estas dos partidas podemos ver, en la primera, de Spielmann, la jugada G6 de las negras que dejó débiles las casillas de su color y después tuvieron que enrocar en el ala del rey y todo quedó perdido. En esta, pudimos observar una cadena de peones estirada en el centro del tablero con peones en F3, E4 y D5 que sirvieron a las blancas para movilizar su pareja de alfiles y estos peones avanzaron fuertemente. Espero que este vídeo haya sido de utilidad y le sirva de mucho para comprender las estructuras de peones correctas. Muchas gracias y hasta otro vídeo. Ajedrez con Boudi. Chao.